Bienvenido a la clase de hoy Tenemos una integral de x sobre x al cuadrado menos 9 Entonces aquí, pues es una integral cuadrática Entonces decimos que u al cuadrado es igual a x al cuadrado, u es igual a x diferencial de u es igual a diferencial de x y a al cuadrado es igual a 9 y a es igual a 3 Entonces con estos datos vamos a ir acá en vez de en función de x, en función de u y vamos a decir que integral de x es de u x cuadrada es u cuadrada menos 9 que es a cuadrada y aquí tenemos ya la fórmula de integración de u sobre u cuadrada menos a cuadrada y nos damos cuenta que esta fórmula es la número 7 entonces la fórmula 7 y la fórmula 7 es la que vamos a usar que nos dice lo siguiente integral es igual dice 1 sobre 2a entonces 1 sobre 2a pero a es 3 entonces 2 por 3 logaritmo natural que multiplica a u menos a u es x menos a es 3 y aquí ya 2 por 3 es 6 y nos queda integral es igual a un sexto logaritmo natural de x menos 3 sobre x más 3 más nuestra constante de integración c y este sería el resultado de nuestra integral muy bien sigamos adelante no se vaya gracias